Hoy la Iglesia celebra a María como Madre de la misma Iglesia. Este título que ya le diera al Papa Pablo VI, casi al terminar el Concilio Vaticano II, al terminar la tercera sesión, cuando el Papa, junto con todos los conciliares, hablan de la Iglesia como Madre, dice que la Madre de la Iglesia es la Virgen, es el modelo de la Iglesia. La Virgen es el modelo para que la Iglesia sea Madre de sus hijos. Este mismo título que de algún modo ya le dio Jesús cuando a los pies de la cruz le confía a Juan, al discípulo, como hijo suyo. Bueno, la Iglesia, que somos la reunión de los hijos de Dios, están confiados a María, por eso Pablo VI la proclama como Madre de la Iglesia. Y el Papa Francisco hace dos años, un año y medio, para febrero creo del 2018, la pone en el calendario, dice siempre, el lunes después de Pentecostés, vamos a celebrar a María como Madre de la Iglesia, porque es aquella que estuvo en la gestación de Jesús, aquel que junto con nosotros forma la Iglesia, al ser Madre de Cristo es Madre de la Iglesia, y también estuvo con los apóstoles, gestando el nacimiento de la Iglesia, como podemos ver en este ícono que nos recuerda a Pentecostés. Donde María, en el centro de los apóstoles, aquellos a los que Jesús les confió su Iglesia, junto con Pedro y todos los discípulos, María intercede para que Jesús envíe el don del Espíritu, ese Espíritu que hace nacer a la Iglesia, que hace que los discípulos se animen a aceptar el desafío de Jesús, de construir la Iglesia, de construir el Reino, aquí en medio del mundo. Por eso celebramos, desde aquí, desde nuestra parroquia de Loreto, este día de nuestra Madre como Madre de la Iglesia, de esta Madre que es modelo para que la Iglesia sea Madre también de todos sus hijos, así como lo llamamos siempre, tanto en los documentos de la Iglesia como en la Catequesis. Entonces, bueno, le pedimos a María, entonces, que ella nos enseñe a nosotros, también como Iglesia, a ser Madre de estos hijos que, nacidos en el bautismo, a la vida de Dios, esperan encontrar en la Iglesia siempre una Madre, así como nosotros esperamos siempre encontrar la dulzura y el cariño de nuestra Madre común, la Virgen. Si querés, podés dejarnos su experiencia de en qué momentos de tu vida sentiste la maternidad de la Virgen o la maternidad de la Iglesia, pero sobre todo la de nuestra Madre. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.